Y esto es Glasgow en este 24 de diciembre 2020 que se va, el 2021 que llega y esperemos sea mejor en todos los aspectos. La gente está haciendo sus últimas compras navideñas para esta noche, que vendría siendo noche buena, pero aquí se espera más el día de mañana para la cena de mañana. Se cena a las 5 de la tarde, hoy veo unos cócteles y a dormir. Mañana, Navidad, a las 5 de la tarde, la cena oficial. Y esa es la forma de celebrar. Aquí en Glasgow, Escocia.